hola chicos estamos en el segundo vídeo de among us como vi que les ha gustado el primer vídeo de among us pensé a hacer otro vídeo de among us y en el día de hoy vamos a ir tratando de ser impostor por lo que veo por lo que veo me toca hacer esto a ver hay que esperar no no me toca nunca ser impostor a ver si con el segundo capítulo de among us vamos a tratar de ser esta vez el impostor porque como en el primero no pudimos ser impostor vamos a tratar de hacerlo estoy tratando de buscar nuevos mundos porque este es el este mundo ya me está aburriendo mucho porque son las mismas tareas si se fue la luz ya me pusieron un poco a ver si debo pasar esta tarea no alguien ya lo está haciendo esto se puede hacer ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? Yo estaba haciendo mis hijos. Bueno, yo voy a votar al... No sé por qué este lo tiene. A ver, alguien me votó a mí, pero no sé por qué. No se ha llegado a nadie. Omisión. Ah, mira cómo se veía. Con esos tapaditos. Ay, es de la otra ronda, pero no sé por qué tiene nombre cambiado. Bueno, pues tú no estás haciendo ninguna omisión. Ajá. Ajá. Esta parte no la había visto. ¡Ay! Yo no encuentro en otro cara, a ver. Ya sé quién es. Es... 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 3 3 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 19 19 Soy yo No soy yo Yo no soy el importador, chico El importador es otro Yo Yo No Soy yo Bueno, es el Creo que es azul Si me votan a mí, ellos ya se la verán No No es el importador Entonces Entonces no sigan botar Tocando ese botón Que a nadie le dejan hacer una misióncita Tranquilo Voy para las cámaras Perdón, yo voy a ver las cámaras No hay ninguna partida No hay ninguna partida Me toca hacer el importor No, ya sé que el importor está aquí adentro El importor está aquí adentro Creo que se dice, ¿no? Bueno, voy a hacer mis misiones porque yo no me confío de nadie Y Oye, ¿por qué estoy ahí desnudito? Mi electricidad y mi tablet Ok Me voy Me voy Ah, tú tienes dos misiones Estas misiones no me parece a mí que yo la ida a eso Pero bueno Ya, 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 ya Ya, 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 ya Rápido, 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 rápido La energía, la energía Noo, el número mío Oso Cinco Y un veinte, ¿no? Oh, gracias a Diosito ¡Yo no soy! Lo vieron No Ok A ver, voy a decir ¿Quién? ¿Quién? Es ¿Quién se llovieron? No me voten Que yo soy el mejor Aquí En este Está en contra la contra Del unicornio ¡Toma! ¡Primer impostor! ¡Ja, ja, ja! Bueno Mientras yo siga haciendo Las misiones de espacio ¡Loco! Yo creo que debo que votar impostor de salida ¡Aaay! Yo lo voy a hacer ya Un dos Un cinco Un siete Un treinta y dos Gracias Hola Mejor me voy del lado de ahí Se puso pesando todo el mundo No sé que habíamos ya hecho todas las misiones Pero se llegaron personas No, no, no Me siguen Ay Se fue de nuevo Gracias Ya lo pusieron Misiones, misiones, misiones Ay, espérate el modito Oh, mira No Te la comiste, idiota Idiota, yo voy a hacer todas las misiones Y, ¿qué? ¿No termino el juego? Por fin Por fin Por fin Continuar Juega de nuevo Juega de nuevo Y ahora sí que soy el verdecito El guapito Le voy a decir algo Mi animal favorito son los cocodilos Sí, es un cocodilo Por eso me llamo cocodilo El casco El casco que yo me compré Lo voy a poner en el azabuco Y ya Lo voy a poner aquí Yo Yo Tuve Lo voy a decir Quince personitas Quince personitas qué rico, qué rico, qué rico, wey ¿sí está? ¿cómo es esto? ¿cómo son personas aquí con un youtuber? eh, eh, son fanáticos por favor, yo quiero ser impostor, quiero ser impostor quiero ser impostor quiero ser impostor impostor, impostor no no, esto va a estar entonces si mi rigor es el tripulante no voy a esperar ahora porque yo me sé a ver, chicos aquí no me dejan hacer las cosas estas porque esto yo lo voy a la izquierda yo voy a... ¡ay! ¿qué quieres a mí? a prepararse ¿quién es? el asesino no, mira, blanco no, mira, blanco no, mira, blanco blanco ¡toma! votamos a blanco ¡es blanco! no creo que sea ¡eh! en la corretta con mis amigos ah, pensé que había abandonado la partida ok, es hora de ver quién es el impostor no sé y el otro deгорuejo juntos ya sé quién es Es loco Lo Vi Lo Lo vi Es Es loco Lo vi Vivi Es Vivi Vivi Es Vivi En mi caso Es Vivi Es Vivi Hey ya te lo tengo Uff No No Vamos Es Vivi Ya lo dije Vivi Tu eres Ay no Ay no Ok Que Yo se quien es Hola Hola amigo Si Bueno no quiere saludar Es Es Kami Kami Es Kami Lo voy Lo voy a matar Lo voy a matar Por fin Ay Kami 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 Botenlo Boten a Kami Boten a Kami Boten a Kami Yo no soy Ya lo dijeron No Era Kami Estos inútiles Era Kami 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 Es Kami Es Hay que hacerlo Rápido Tare Réunfi Que Tengamos Debe Tengamos La música Kami Kami Es Kami Ya se quien es Kami No Vivi No Es Sergio Que fue eso Eso Kami Ya se lo estoy diciendo A ustedes Si botan a Kami Estamos Bien Chicos Porque Kami Es el El que me mató A mi Kami Kami Botenlo Dime No es Sergio No Ya Ya Los Mataron ¿Qué? Bueno No entiendo Nada Voy a ver Mi lista De amigos Me gusta la una Que sea en otra parte Casi Todas Tornas Son Tornas Otra Otra Tornas Tornas Otra Tornas Tornas Otra hola mi oye yo no soy hembra taran oye yo quiero una mascota y si soy soy impostor ¿no? soy impostor ¿no? soy impostor y toma soy impostor me puedo cambiar de forma hola amigo mi primer amigo muerto el primer muerto hola y hirgonda terminada oh me busque la pistoria muy fácil me busque la parchida muy fácil esa ahora si que soy mi verde verdadero una es el rápido, 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 rápido solamente 7 personas a ver estoy simpulante o no tu rol es sincronero como que adulto postal ¿no? esto es nuevo en Among Us esto en Among Us no se puede hacer yo había visto un video de gente que nadie podía hacer eso que extraño ¿cómo es este juego? no, 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 no Última onda. ¡Hola! Hola. Una caquita y me tiene mano. ¡Hala, paque! Yo sé si es bien en el ayatube. Bueno, vamos a ver... si me toca ser impostor esta vez de nuevo. ¡Easy! ¡Easy, easy! ¡Toma! Tus goles cambian forma. ¡Hola, psico! ¡Hola, amigo! ¡A la abuela! ¡Ahí! Yo no soy. Yo no soy. ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 Bueno, no les voy a hacer caso. ¡Ah! Inútil. Nadie es impostor aquí. Solamente yo. ¡Inútiles! ¡Inútiles! Bueno, ya ve lo que va. ¿Qué? ¿Y por qué te ocupas de esa negra? ¡Papá! 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 ¡En serio! Bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Y espero que les den like. Para que veamos otro video. De Among Us. Y hasta. Hasta el otro. Hasta el otro video. Ahora sí. Hasta el otro video. ¡Papá! Hasta el otro video.